En medio de la cuarentena, muchos sectores se han tenido que reinventar para suplir las necesidades de sus clientes, cumpliendo las normas establecidas por el Gobierno Nacional en temas de videoseguridad. Debido a esto, estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UPV crearon un aplicativo para WhatsApp llamado Compra Local, enfocado en los establecimientos comerciales de los barrios de Medellín y que permite conocer esas tiendas en tiempo real. Compra Local es una iniciativa que identificó la necesidad de llevar información verídica a las personas como usuarios finales de consumos de supermercados, restaurantes y pequeñas de droguería. Lo que nosotros hacemos es enviarle mediante WhatsApp los datos de contacto de los negocios que están cercanos a su ubicación para que la persona tenga que reducir su desplazamiento y evitar la propagación de este virus. Este aplicativo tiene más de 600 establecimientos registrados en el mapa y no tiene ningún costo para quien lo use. Solo con guardar el número de contacto 305-222-0946 basta conseguir las instrucciones y comenzar a interactuar con esta iniciativa. Compra Local profundiza en la accesibilidad de la información, por lo tanto nuestra plataforma funciona mediante WhatsApp. Lo único que debes hacer es enviarnos un mensaje al número que aparece en pantalla y un bot que nosotros programamos te va a responder con las instrucciones. Cuando nos envíes tu ubicación, lo que nosotros hemos programado te va a devolver todos los negocios que están cercanos a tu lugar de domicilio, además un PDF con información de negocios que entregan en esa ubicación. Compra Local tiene un gran factor diferenciador y es que al trabajar mediante WhatsApp estamos llegando a un sector de la población mucho más grande de lo que llegan las plataformas que normalmente sacan. Es decir, las personas que tienen acceso a Internet son menos que las que tienen acceso a WhatsApp. Por ejemplo, yo puedo comprar un plan de datos de mil pesos, se me van a acabar los datos, pero me van a quedar las redes sociales, Facebook y WhatsApp, por lo tanto voy a tener acceso a información mucho más sencillo. Adicionalmente, nos diferencia que nuestra plataforma, al ser una iniciativa estudiantil apoyada por nuestra universidad, es gratuita. Mediante un robot que está activo las 24 horas del día, permite gran ayuda en cualquier momento y espacio donde se encuentre, siendo una gran aliada no solo para los usuarios, también para algunas tiendas y minimercados de los barrios de Medellín, que se han visto afectados por la cuarentena, ya que la mayoría de las personas se están abasteciendo en supermercados de cadena, dejando de un lado las tradicionales tiendas de los barrios. Proyectándonos para cuando acabe la contingencia, estamos evaluando la posibilidad de expandir el proyecto, llevándolo a una tienda online, con el fin de que las personas no solo tengan acceso a un directorio de comercios cercanos, sino también brindarles un servicio logístico con domiciliario. Aunque existen páginas en Internet que ofrecen estos servicios de ubicación de tiendas, el factor diferenciador es el proceso que se realiza mediante WhatsApp, es decir, el envío de mensajes a través de un número que corresponde con la ubicación de los establecimientos cercanos que se envían, haciendo más sencillo el proceso de solicitar información y acertando a los establecimientos que desean los clientes.